Bienvenido a un video más de Juntos Tour y Yo, mi nombre es Kuga. El día de hoy estoy muy feliz, muy contento porque te traigo información que todos estábamos esperando. ¿Cuáles son las vacunas aceptadas por la Unión Europea para poder viajar? Así que en este video, en menos de 5 minutos, te voy a resolver todas las dudas al respecto. Así que pongamos el cronómetro y empecemos. ¿Cuáles son las vacunas aceptadas actualmente por la Unión Europea? Bueno, todas estas vacunas que te muestro aquí en la pantalla son las que están aceptadas hasta el día de hoy. Puede ver que vaya a haber más vacunas a futuro. Pero bueno, si ya tienes alguna de estas vacunas, primero que nada, qué afortunado eres. Quiere decir que tienes salud, que te estás protegiendo contra este maldito virus que como nos arruinó todos los otros planes de viaje. Con estas vacunas vas a poder ingresar a la Unión Europea sin problemas. Una vez obviamente que abran sus fronteras al turismo. Por ejemplo, España ya lo hizo. A partir del 7 de junio vas a poder viajar a España sin problemas teniendo una de estas vacunas. Además, el gobierno español también está aceptando estas otras vacunas. Así que esperemos que muy pronto la Unión Europea también acepte el resto de las vacunas. Por ejemplo, algo que sí no vemos en España son estas vacunas. Por ejemplo, la Sputnik. La Sputnik no es aceptada actualmente. Pero bueno, países como Hungría que están vacunando a su población con la vacuna rusa. Yo creo que una vez que Hungría abra sus puertas al turismo, obviamente va a aceptar a gente vacunada con la vacuna rusa. Pero antes de que viajes, tu amigo Kuga te quiere dar tres recomendaciones muy simples, pero muy importantes. Porque no queremos que otra vez nuestro viaje se posponga o se arruine. La primera recomendación es verificar la lista de las vacunas aceptadas al país que vas a visitar. Por ejemplo, España ya lo tenemos claro. Y si no, aquí tienes este video donde hablo más a detalle sobre las vacunas aceptadas y todo lo que puedes hacer en España. Pero por ejemplo, a futuro, si vas a viajar, no sé, a Italia, a Hungría, a cualquier otro país, verifica cuáles son las vacunas aceptadas por ese país. Lo que te recomiendo es que vayas al sitio web del país oficial y ahí vas a verificar cuáles son las vacunas aceptadas por ellos. Así que primera recomendación antes de viajar al viejo continente, verificar la lista de las vacunas aceptadas. Segunda recomendación que te doy es verificar el periodo de tiempo después de la aplicación de la última dosis o de la dosis completa de la vacuna para poder ingresar al país. Por ejemplo, hay países que están pidiendo que hayan pasado mínimo 15 días después de la última aplicación de la dosis de la vacuna. Hay otros que están pidiendo 5, otros 7. Verifica esto antes de viajar para que no te vayan a negar el acceso a este país. Así que verifica ese periodo. Si ya tuviste todas las vacunas y ya pasaron 2, 3 meses, yo creo que ya con eso va a ser más que suficiente. Pero sí, uno de los requerimientos actuales es que hayan de pasar al menos 15 días después de la última aplicación de la vacuna. Y bueno, tercero, las restricciones de cada país. Como muy bien sabes y como se espera lamentablemente, vamos a tener que convivir con este maldito virus por un buen tiempo. Así que te sugiero que verifiques las restricciones por país para que, bueno, te adecúes a ellas y puedas planear un buen viaje, que tengas una muy buena experiencia. Te doy algunos ejemplos. Algunos países ya empezaron a abrir sus bares, sus restaurantes, pero únicamente los que tienen una terraza o que tienen zona al aire libre. Vas a poder ingresar sin problema, vas a poder consumir una cervecita, vas a poder probar las comidas locales del país, pero únicamente vas a poder ingresar a los lugares que tengan estas áreas al aire libre. Otro ejemplo que está sucediendo actualmente es que museos y atracciones turísticas sí dejan entrar, pero con un aforo limitado. Lo que te sugieren es que compres tu entrada con anticipación en su página web oficial para que, bueno, asegures la entrada porque están reduciendo el aforo a las atracciones turísticas para evitar aglomeraciones. Otra cosa importante de las restricciones de viaje es el horario limitado. Los horarios, museos, restaurantes, bares y las atracciones turísticas van a tener un periodo limitado. Por ejemplo, Bélgica, sus restaurantes y bares cierran a las 10 de la noche cuando normalmente algunos ni siquiera cierran. Otro país, por ejemplo, es Luxemburgo, que también está cerrando sus restaurantes y bares a las 9 de la noche. Así que verifica muy bien esto para que tu experiencia de viaje la disfrutes al máximo. Y bueno, como por último, que creo que es muy obvio, el cubrebocas es obligatorio, lo vas a tener que utilizar aunque estés vacunado. Así que, bueno, otra cosa más que te quería compartir con respecto a las restricciones que actualmente tiene la Unión Europea. Así que si estás planeando un viaje a la Unión Europea, bueno, te invito a que consiguieras todos estos aspectos porque son muy importantes para que disfrutes al máximo de tu experiencia de viaje por el viejo continente. Y bueno, yo lo sé, tristemente no todo es igual, que podríamos ser libres, que no estábamos conviviendo con este maldito virus. Pero si estás viendo este video, quiere decir que estás vacunado o que estás próximamente a ser vacunado y que además tienes los recursos para viajar. Así que, que afortunado o afortunada eres, agradece porque no todo el mundo tiene las posibilidades que tú, o peor aún, muchos no pudieron ganarle la batalla a este maldito virus. Eres una persona muy afortunada, agradecele a la vida, agradecele a Dios. Así que disfruta al máximo esta experiencia de viaje, como lo dije en el video anterior. Uno nunca sabe cuándo le toca agarrar el último vuelo. Pero bueno, se me olvidó ponerle pausa al cronómetro. Le ponemos pausa. Y bueno, nos despedimos, espero este video te haya servido mucho. No olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viajando juntos, tú y yo. Oye, te invito a que veas la lista de reproducción que te pongo aquí para que veas más consejos de viaje que seguramente van a ser muy valiosos para ti, para que tu experiencia de viaje sea muchísimo mejor. Así que, nos vemos.